y así nos están dando una paseada y en donde podemos comprarla no sé sólo la vende en donde sudamérica en sudamérica hola hola a todos sudamericanos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de sudamérica tu canal de fútbol si sudamericano americano y de todo el continente hoy un día más estamos aquí en el canal pero el contenido de hoy es con lo que se ha dejado esta fecha de amistosos y sobre todo la última parte hablamos del partido de ayer que hemos estado reaccionando en el canal y analizando y opinando de lo que ha sido el triunfo de la tri de ecuador frente a costa rica una selección diezmada pero que había que hacerle saber que ecuador era superior y ecuador lo hizo le ganó por 3 a 1 de manera categórica exponiendo a su fútbol como lo hizo contra bolivia y nuevamente aparece la prensa en este caso la prensa de los ticos la prensa costarricense hablando de lo que sintieron en este partido y esta derrota frente a la tricolor frente a la selección ecuatoriana de félix sánchez vas y de los jóvenes talentos que tiene la selección ecuatoriana sigue sin mucho más para decirles obviamente los que no lo estén y quieran más de esta selección se suscriben acá abajo si se suscriben activan el botón rojo y la campanita para no perderse ninguno de los vídeos y vayamos con todo a ver lo que dijo la prensa de costa rica sobre la selección de ecuador luego de haber caído tres tantos contra uno ya la parte en el valencia que bueno es en el valencia ya antes de empezar el partido en el partido cuando él tiene la pelota y la tira larga por ejemplo parece que tiene dinamita en las piernas tiene dinamita en las piernas en el ex fenerbahce ahora juega con el internacional de porto alegre allá en brasil y es un tremendo futbolista tiene dinamita en las piernas explosivos bien es evidente que es un equipo que está bien elaborado y que está muy bien comunicado entre líneas exactamente dando la pelota pie a pie no faltó presión ahí nos está faltando presión volvemos al tema del medio campo se nota el laburo se nota el laburo como buscamos el control de la pelota cuando recuperamos el balón y sostener un poco más estamos dejando rápidamente el balón y lo dejamos en manos de ellos perdón en pie del equipo rival y me preocupa luego la falta de sostenimiento del balón y la falta de profundidad pero el jugador te presiona te agobia tienen dinámica y a nosotros nos está costando eso sobre todo el medio campo hacia atrás a pesar del esfuerzo que está intentando hacer el equipo nacional todavía no falta claridad igual lo agarró muy mal parado golazo ecuatoriano de los ticos reconociendo que fue un golazo realmente gran pase de pervis estúpida en figura del partido y muy buena definición de en el en el gol a ver qué dicen del gol qué jugada marcador arriba la trigo el gol de energón ha tenido mejor manejo el gol debió haber caído antes llegar en uno contra uno han sacado de la línea a los defensores de costa rica con un mejor manejo en el medio campo 40 goles para en el valencia 79 partidos con ecuador es decir en el valencia te prometen que cada dos partidos se mete un gol tremendo artillero de los últimos de lo mejor que ha sacado ecuador es tener valencia oiga y así nos están dando una paseada no tenemos mejores si no se están dando una paseada a partir de ahí inmediatamente viene la presión que nos nos están pasando la pelota por donde quieran y así que en el comentario nombre de rey tremenda ecuador no quisiera decir otra cosa pero con respecto al manejo del partido de parte de ecuador en la posesión de la pelota es una locura o sea desde el punto de vista de la posesión de la pelota lo que hace ecuador es muy superior a nosotros y a nosotros realmente cuando tiene muy aceptado o sea nosotros se supone que intentamos recuperar la pelota no lo hacemos se supone que intentamos sostenerla y tampoco pero si hay un potencial pero el jugador es un equipo es laburadísimo de ecuador y lo de nosotros se han desaparecido por completo y yo él no está en el juego te bloquea ecuador te bloquea y lo que hemos dicho la falta de presión sobre la segunda línea de juego y si queremos que christopher núñez haga algo pues tenemos que tener el balón de lo contrario a él sin pelotas no y defensivamente nos hemos recargado ecuador no te venir el gol aquí esto el repas de servicio atrás entre guirio y valencia en william pacho golazo pervis sifu pacho gran gol gran gol y merecido por william pacho de gran temporada muy merecido para william te liquida te liquida la tri cuando puede te liquida y así ingresaba leonardo cordero un equipo que sólo se defiende está destinado los chicos de un equipo suya transición defensiva un equipo que se nota con pocas ideas y orden a la hora también de marcar pues obviamente va a terminar durísimo contra costa rica el periodista primero o sea nadie presiona para el que no haya centro y luego de eso el despiste también en la incapacidad defensiva tanto de kendall como también del propio jugador de juan pablo vargas como nos cuesta como nos cuesta el orden como nos cuesta pero yo creo que el cuadro te hace sentir más todo marcas libres más todo el error cuánto falta de control defensivo del equipo selección ampliamente superior que es claro cómo hacerlo y que tiene elementos para hacerlo que mal nos volvimos a ver claro en salida otra vez nos roban la pelota la transición y después qué mal nos vimos en salga mi estimable luego comentario a nombre rey puro a nombre del rey puro y así sólo nos defendemos pero nos defendemos muy mal y aquí también hay una gran complicidad después de que nos pasearon la pelota y voy a la última la defensa centro viene cayendo su andar suñiga nunca fue atacar al jugador por lo menos a estorbarlo no era muy pasivo todo dentro del área pero el cuadro hizo simple si fuentes pacho adentro con una gran facilidad el jugador ecuatoriano de cabeza logró tirar hacia el centro para que luego viniera el remate a pesar del esfuerzo de kendall baston el remate siempre fue directo con una gran facilidad ojo que va a ecuador de nuevo marvin sí señor va a ecuador de nuevo el pedro viste el pedro viste viste porque ángel mena si era pedro viste la tiene la tiene con ángel mena el tico de pedro viste y me encanta que vuelva a la selección y que lo haga de esta manera me encanta gran gran jugador gran pibe los chicos están destruyendo 3 a 1 la tri carajo va destruyendo el camino a ver cómo le da ya es el tercero aparte está recaliente la bebida de los chicos uno se queda con la sensación que tal vez puede haber hecho un poco más el portero creo que le meten mal la mano a su palo donde está chicano pero que mal quedamos parados quedamos parados como nos cuestan los regresos nos quedamos cuando nos quita la pelota cuando vamos en salida pero de verdad quien más los regresos de costa rica que poco orden táctico está mal con la presión en la marca peña se quedó pegado igualmente wilmeras o feifa ninguno tapa al hombre que viene acompañando atrás y viene el remate con falta de presión también del propio francisco calvo y de verdad se verán muy cómodo patio nos vimos en la marca que en débiles que debilidad tan grande del equipo en el regreso compañeros otra vez más cometemos un error tremendo en salida y luego que mala marcación hicimos en el comentario ecuador no te perdón ecuador no te perdón de que el mismo calvo saliera a la cobertura que jamás iba a llegar el problema también radica en que si los dos volantes centrales se quedaron pegados y llegó con una gran facilidad y además con mucha ventaja el jugador ecuatoriano que termina sacando un remate abajo si yo creo que pudo haber hecho algo que vinchamorro tal vez un poquito incómodo abajo y bueno sí con esto el final no los tres goles de ecuador el triunfo de la selección ecuatoriana en este caso frente a costa rica y lo que piensa la prensa de costa rica no los ticos como lo hemos hecho con los bolivianos de que pasa ecuador y como son rivales que quizás son inferiores a la selección ecuatoriana tienen una idea de juego clara tienen gol tienen llegada tienen jugadores que están en el máximo nivel europeo en el máximo nivel que uno puede entender del fútbol y realmente no sé si es que se sorprenden sino que realmente no dan abasto o sea no no pueden no pueden soportarlo porque los ecuador los está aniquilando porque por ahí el resultado fue más cerrado con bolivia pero el juego es lo que lo que realmente los choca porque ecuador te pasa por encima a nivel juego la posición del balón la tiene se abre en el campo no te deja reaccionar no te deja tener el balón si lo recuperaste lo quita rápido en una presión rápida son jugadores jóvenes que están a nivel físico muy bien no te dejan respirar y eso de alguna manera se siente y es intenso para la gente que lo vive en contra y esto ecuador realmente hace que a nivel psicológico no sólo a los jugadores sino que también a la gente que lo ve a los periodistas les choque y obviamente les genere frustración así que bueno gente si hasta aquí el vídeo de hoy con los relatos de la prensa tica de lo que opinan los ticos o parte de la población tica de lo que ha sido ayer la derrota frente a ecuador muy categórica de la selección de la tri espero que les haya gustado si es así y si quieren más obviamente sobre la selección ecuatoriana sobre lo que opina la prensa de otros países aquí abajo se tienen que suscribir activan también la campanita para no perderse ninguno de los vídeos dejen ese enorme like dedito para arriba si les gustó lo que opina la gente de costa rica si les gustó el vídeo dedito para arriba comenten qué les pareció si coinciden no coinciden con los dichos de la gente de costa rica acerca de la selección de ecuador todo aquí abajo lo pueden dejar en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau